Mi amado hermano, Neemías capítulo 2 y vamos a estar considerando del versículo 4 en adelante Cuando lo tenga, manifiéstelo con un fuerte amén, bendito Jesús Neemías capítulo 2, todavía oigo páginas ahí pasar, gloria al Señor Te adoramos Neemías capítulo 2, versículo 4 Te adoramos, lo tenemos todos Amén, leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo Y a la gloria de su Santo Espíritu y la Iglesia del Señor dice Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos Y dije al Rey, si le place al Rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti Envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré Entonces el Rey me dijo y la Reina estaba sentada junto a él ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al Rey enviarme después de que yo le señalé Si le place al Rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río Para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Y carta para Asaf guarda del bosque del Rey Para que me dé madera para inmadera las puertas del palacio de la casa Y para el muro de la ciudad Y la casa en que yo estaré Y me lo concedió el Rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí Vine luego a los gobernadores del otro lado del río Y les di las cartas del Rey Y el Rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo Pero oyéndolos Zambalad, Oronita y Tobías el siervo Amonita Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Dios Oramos amante Dios y Padre Celestial Te damos toda la gloria, toda la honra Señor porque Tú eres bueno Porque grandes Señor son Tu misericordia Bendito Dios Te damos Señor en esta hora Oh bendito Dios del cielo esta ofrenda Señor amado de Palma Bendito Dios este pueblo Señor levanta sus manos Y te glorifica porque solamente Tú eres digno de gloria Señor amado Te damos la gracia por este privilegio y esta oportunidad que Tú nos has dado Señor de poder sentarnos delante de esta mesa Señor recibiendo este maná del cielo que es Tu palabra En esta hora solamente te pido Señor que Tú abras nuestra mente Nuestro entendimiento para que podamos estar atentos Señor amado A la palabra que Tú hablarás Señor a través de mi vida Señor yo te pido que me uses con poder y gloria Señor Que pases carbón encendido Santifique mi vida, santifique mis labios Señor Para que toda palabra que proceda de mi boca sea únicamente aquella Única Señor amado y eficaz para oh bendito Dios del cielo edificar en medio de Tu pueblo Gracias te damos Señor por todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Puede sentarse mi amado hermano pero dele en esta hora un minuto de alabanza al Señor Una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria porque Él se lo merece Dígale Señor gracias, gracias por este privilegio Gracias Señor porque me ama Gracias Señor amado porque estás en medio nuestro bendito Dios Te adoramos, te adoramos Gloria al Señor como que ningún micrófono me está gustando Gloria al Señor Estamos contentos mi amado hermano Estamos gozosos de estar en la casa de nuestro Señor A Él damos la gloria y el día de hoy estaremos predicando bajo el tema Edificando en medio de la oposición Gloria al Señor El día de ayer mientras meditaba acerca del mensaje de esta hermosa tarde Mis amados hermanos Sabemos que el día de hoy mucha gente en las diferentes iglesias alrededor del mundo Bendito Dios Muchas iglesias le están dando la bienvenida a lo que es la Semana Santa Hoy comienza para ellos lo que es la Semana Santa Con el famoso Domingo de Ramos Bendito Dios Y muchas iglesias, aún las iglesias cristianas Mi amado hermano muchas veces buscan un tema verdad Referente a la ocasión Pero el día de ayer yo meditaba mi amado hermano acerca de que predicar Y el Señor me llevaba bendito Dios a este pasaje de la Biblia Bendito Dios Porque mi amado hermano tenemos que entender que los tiempos del mundo Los tiempos de las naciones no son los mismos tiempos de Dios Dios conoce la necesidad de su corazón y de mi corazón Dios sabe lo que está pasando en su vida Y está pasando en mi vida bendito Dios Y yo creo mi amado hermano que como iglesia, la iglesia local, la iglesia que gracias al Cristo de la Gloria Él me ha permitido pastorear desde hace unas semanas para acá Hemos venido hablando de las grandes bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros Que en medio de todas las cosas Dios ha mostrado su fidelidad Y Dios nos ha estado bendiciendo Y vamos yo digo de poder en poder Y de victoria en victoria ¿Cuántos se atreven a decir amén? Bendito Dios ¿Cuántos dicen estamos en victoria? Dios está bendiciendo este lugar Bendito Jesús Y el Señor mi amado hermano verdad yo sé que cada uno tenemos proyectos en Dios Hemos en esta hora mi amado hermano planificado ciertas cosas para poder llevar a cabo la obra que Dios quiere que llevemos Pero el Señor mi amado hermano me llevaba a la porción de la palabra que acabamos de leer en el libro del profeta Nehemiah Y me hacía entender que siempre que el pueblo se levante a edificar Siempre el diablo se va a levantar para oponerse en contra de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas Y yo creo mi amado hermano que ya todos conocemos la historia del pueblo de Israel Pueblo de Israel mi amado hermano vemos que Dios llama Todos conocemos la historia de como Dios llama a este hombre conocido como Abraham Y Dios le hace una promesa de que él saldría a una nación grande una nación numerosa Bendito Dios tan grande mi amado hermano que decía Dice la palabra del Señor que si alguno pudiese contar las estrellas de los cielos Sería capaz de contar la numerosidad que habría dentro del pueblo de Israel Esa fue una promesa de parte de Dios para este hombre Y vemos mi amado hermano que Dios como comenzó a trabajar en la vida de este hombre Dios comenzó a multiplicarle, Dios comenzó a bendecirle E hizo cada una de las promesas que Dios había hecho con él Aún en medio de la cautividad de Egipto que ya todos conocemos la historia Vemos como Dios estuvo con cada uno de ellos Pero después mi amado hermano vemos que después de haber recibido la bendición De haber entrado a la tierra prometida Bendito Dios el pueblo de Dios, el pueblo de Israel comenzó a deslizarse El pueblo de Israel comenzó a apartarse de lo que Dios había dicho que no tenían que apartarse Bendito Dios de cada uno de sus mandamientos y de cada uno de esas leyes y estatutos Que Dios había dado a través de Moisés al pueblo de Israel Ellos comenzaron mi amado hermano apartarse de la cobertura de Dios Porque déjeme decirle que cuando usted se aparta de Dios Usted inmediatamente se está apartando de la cobertura de Dios Hay muchos cristianos hoy en día mi amado hermano que pueden Que creen que pueden vivir lejos de Dios Y seguir recibiendo las bendiciones de Dios Tenemos muchos cristianos dentro de las iglesias mi amado hermano Que quieren las bendiciones de Dios Pero ellos no quieren vivir cerca de Dios Ellos quieren mi amado hermano mantenerse a la orilla Mantenerse a lo lejos Y un sin fin de veces hemos hablado de la necesidad de sumergirse Dentro de esa relación profunda que tenemos que llevar con el Señor Todos los días mi amado hermano tenemos que acercarnos al trono De la gracia del Señor dice la palabra Porque solamente en él hay vida y solamente en él hay esperanza El mundo no te puede dar lo que Dios te puede dar Los hombres nunca te podrán dar lo que Dios te puede dar Tu esposa no te puede dar lo que Dios te puede dar Tus hijos no te pueden dar lo que solamente Dios te puede dar Porque solamente en él hay plenitud de gozo Mi amado hermano solamente en él hay paz Y solamente en él mi amado hermano Podremos alcanzar realmente el propósito por el cual Dios nos ha creado Poderoso Jesús Y hay muchos cristianos mi amado hermano hoy en día Que creen que pueden vivir lejos de Dios Y aún se mofan y se burlan mis amados hermanos De una manera u otra porque creen que aunque han Vivido lejos de Dios han burlado a Dios Ellos creen que porque no han recibido consecuencias Acerca de su maldad y de su pecado Ellos están bien Y eso le pasó al pueblo de Israel El pueblo de Israel mi amado hermano Se mofaba de Dios El pueblo de Israel se burlaba de Dios Ellos decían mi amado hermano y estoy parafraseando Hemos burlado a Dios porque hemos hecho lo malo Y Dios no nos ha hecho nada Hemos burlado a Dios porque hemos hecho todo lo que está en contra De lo que él estableció Y vemos que estamos mejor que antes Bendito Dios Y esa es la realidad de este mundo Mi amado hermano El mundo cree que puede vivir lejos de Dios El mundo cree mi amado hermano Que puede vivir separado de Dios Y por cuanto ellos ven que no reciben las consecuencias de su maldad Ellos creen estar bien Pero tarde que temprano el juicio del Señor Alcanzará cada una de nuestras vidas Y hay de nosotros mi amado hermano Si no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos A veces nosotros como cristianos Mi amado hermano Actuamos de la misma manera que actuaba el pueblo de Israel Nos alejamos de Dios Poco a poco comenzamos a apartarnos Poco a poco comenzamos a desviarnos Bendito Jesús Y al ver que Dios no nos castiga Creemos que todo está bien Y al ver que no hay consecuencias Mi amado hermano Sentimos que todo está bien Pero nada está bien para aquel que se ha apartado de Dios Mire mi amado hermano Usted podrá tener el mejor negocio del mundo Usted podrá tener el carro más caro del mundo La casa más cara del mundo Usted podrá tener lo mejor que usted puede conseguir en esta tierra Pero si usted no vive de rodillas delante de Dios Ay de usted mi amado hermano Porque de que le sirve a usted ganar el mundo Y todo lo que hay en él Y perder nuestra alma Mejor no tener nada en esta tierra Y tener un lugar asegurado allá en los cielos Bendito Jesús Mejor mi amado hermano Quizá vivir en pobreza en este lugar En este mundo Pero cuando lleguemos allá en los cielos Recibiremos la corona de la vida Que Dios ha prometido a aquellos que le buscan Poderoso Dios Y a veces mi amado hermano En medio de nuestra maldad Comenzamos a alejarnos más Hasta que llega un punto de no retorno Hasta que llega un punto mi amado hermano Donde nuestros corazones se endurecen Donde llega mi amado hermano Un punto donde ya no hay temor Donde nos da igual el pecado Donde ya mi amado hermano No medimos las consecuencias de nuestra maldad Si Dios nos castiga bueno Y si Dios no nos castiga pues también Nuestro corazón se vuelve rebelde Mi amado hermano Ante la voz de Dios que dice Que nos volvamos a él Hay una voz de Dios en estos tiempos Que dice arrepentidos y convertidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Ese ha sido el mensaje desde el principio Y ese sigue siendo el mensaje de estos días Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento Y a volverse a él Porque el diablo se ha levantado Déjeme decirle Y está empujando con violencia A la iglesia del Señor Pero Jehová todavía no sostiene de su mano Jehová todavía sostiene a la iglesia Del Señor Jesucristo Todavía hay un remanente fiel Que no ha doblado sus rodillas Ante los baales Y que no importan las situaciones Por adversas y difíciles que sean Seguimos confiando en que Dios Peleará por nosotros como poderosos gigantes Te adoramos Jesús Y esa era la condición del pueblo de Israel Israel mi amado hermano comenzó a alejarse de Dios Comenzó a apartarse de Dios Comenzó a olvidarse de los preceptos Y de las leyes establecidas por Dios Después de haber alcanzado la bendición De la tierra prometida Una tierra de abundancia Una tierra donde fluye leche y miel Dice la palabra Una tierra de bendición El pueblo de Israel se apartó de Dios Dice la palabra del Señor Mi amado hermano Que empezaron a hacer lo que bien les venía en Gán Lo que cada uno de ellos quería Eso hacía No consultaban con Dios Los profetas mi amado hermano Eran menospreciados Y es en medio de esa situación Que Dios comienza a enviar profetas Es ahí mi amado hermano Donde Dios comienza a levantar hombres Con una palabra que no era muy agradable Ante los oídos de los hombres Es ahí donde Dios comienza a levantar Hombres como Isaías Hombres como Jeremías Para advertir al pueblo De lo que se acercaba Bendito Dios Para advertir al pueblo De las consecuencias de su maldad Bendito sea el dulce nombre del Señor No era mi amado hermano Un mensaje Bendito Jesús Para hacer volver el corazón del hombre a Dios Era un mensaje de juicio Dios ya había establecido el juicio Por el cual pasaría el pueblo de Israel No había como volver el corazón de Dios Para que se arrepintiese De lo que Dios había pensado hacer Pero Dios estaba advirtiendo a aquellos Que todavía estaban dispuestos a seguirle Que Dios los guardaría Aún en medio de lo que se avecinaba Bendito Dios Y déjeme decirle Que la condición en la cual se encuentra el mundo En nuestro día Es una condición deplorable Donde Dios ya estableció el juicio Para esta tierra Dios ha establecido lo que se avecina Para este mundo Y hay de aquel Mi amado hermano Que elija no volverse a Dios En estos días Porque dice su palabra Mi amado hermano Que esta tierra Es necesario que pase por fuego Todos los elementos serán consumidos Bendito Dios Ahí se acerca el juicio sobre el mundo Pero hay una iglesia Que todavía Alumbra como Luminar en medio de la tiniebla Bendito Dios Una iglesia a la cual Se le ha prometido Una cobertura especial Bendito Dios Que Dios nos guardará De la ira venidera Que se avecina Sobre este mundo Cuantos quieren estar Bajo la cobertura Del Cristo de la gloria Dios había dictaminado Juicio Mis amados hermanos Y vemos que el pueblo de Israel Aún seguía endureciendo Su corazón Los profetas Fueron menospreciados Aún nos metieron En calabozos En pozos Eran encadenados Porque no querían Escuchar la palabra Que Dios estaba Trayendo a ellos Dios había establecido El juicio Y es ahí donde Dios le dice 70 años Han sido establecidos Para que el pueblo Sea cautivo Porque han decidido Irse en pos de sus dioses Y no seguir A Dios 70 años De cautiverio Fue el tiempo Mi amado hermano Que Israel vivió Bajo el dominio Babilónico 70 años Mi amado hermano Que fueron Suficiente tiempo Para que ellos Meditaran En sus caminos Ya Dios Se los había hecho Mi amado hermano Saber a través Del profeta Jeremia Meditar Sobre vuestros caminos Meditar Lo que están haciendo Volver a la senda Antigua Bendito Dios Dios le había advertido Y ellos dijeron No andaremos Por esa senda No queremos caminar Por ese camino Que Dios ha establecido Y eso es lo que el mundo dice Y eso es lo que dice El hombre sin Dios Usted le dice A mi amado hermano Al mundano Le dice Al inconverso Al que no le sirve A Dios Acércate a Dios Busca a Cristo Solamente él puede Cambiar tu vida Y ellos te dicen No yo no quiero seguir Eso No es que ustedes Son unos fanáticos Es que ustedes Son unos locos Bendito Dios Y ellos han decidido Desde ya Mi amado hermano Las consecuencias De su maldad Pero gloria a Dios Que aquí hay un remanente Fiel todavía Que aún en medio De las luchas Ha decidido andar Por esa senda antigua Que ha decidido Caminar por lo que Dios ha establecido Y adoramos Jesús 70 años de cautiverio ¿Sabe lo que significa eso? 70 años de silencio De Dios 70 años Donde por más Que el pueblo Clamaba Porque Mire por lo que Más que el pueblo Gritaba Dios Decidió Que dice la palabra Del Señor Que la misma gente Buscará la muerte Y la muerte Huirá de ellos Bendito Dios ¿Sabe lo que significa eso? Quererse morir Y no poder morirse Bendito Dios Porque es necesario Que la gente pase Por lo que Dios Por lo que Dios ha establecido Yo no sé usted Pero yo no me quiero Quedar a ver eso Yo me quiero ir Con el Cristo De la gloria Yo quiero Mi amado hermano Que cuando la trompeta Suene Mis oídos Estén Suficientemente agudos Para escuchar esa trompeta Y encontrar a mi Cristo Allá en las nubes Poder gozarme Con el Mi amado hermano En las bodas celestiales Que la ha preparado Para su iglesia Y adoramos Bendito Dios Un tiempo de silencio Mi amado hermano Donde la nación de Israel Fue probada En estos tiempos Hay congregaciones Viviendo tiempo de silencio Usted va Mi amado hermano Y le aseguro Que usted va Alrededor del mundo Entrando en muchas De las iglesias Y se encontrará Con iglesias Donde no hay Voz de Dios Se encontrará Con iglesias Donde la gente Hace lo que ellos quieren Donde el culto Mi amado hermano Es administrado Por los hombres Y no por el Espíritu Santo de Dios Y aquí mi amado hermano Se hace lo que El Espíritu Santo de Dios Diga Eso es lo que se hace Porque es el Espíritu Santo El administrador De la iglesia Si el Espíritu Santo Te dice Canta Canta Si el Espíritu Santo Te dice Alaba Alaba Si el Espíritu Santo Te dice Calla Calla Pero hagamos Como dice El Espíritu Santo De Dios Un silencio Mi amado hermano Que la iglesia Que la iglesia De nuestros tiempos Está viviendo El pueblo de Israel Padeció ese silencio Vivió ese silencio Pero en el día de hoy Me atrevo a decir Que todavía Hay gente viviendo El silencio de Dios Hay gente hoy en día Que llega a las iglesias Y sale de las iglesias Y no escucha La voz de Dios Se predica la palabra Se canta Se alaba Y ellos no escuchan La voz de Dios Y ellos andan Y viven confundidos Preguntándose Donde está ese Dios Pues déjeme decirle Mi amado hermano Que si usted es uno de ellos Es necesario Que se acerque a Él Para que Él Se acerque a usted Porque lejos de Él Mi amado hermano Por muy cerca Que usted esté de mí Por muy cerca Que esté en este lugar Escuchando esta palabra Si usted no está cerca de Dios Por más que yo predique Sus oídos No van a entender Por más que yo hable Mi amado hermano Su mente No va Bendito Dios A meditar En la palabra del Señor Es necesario Que nos acerquemos A Dios Y que podamos En esta hora Mis amados hermanos Salir de este lugar Con la bendición Que Dios ha preparado Es verdad Que hay momentos En que el silencio Es provocado Por Dios Con el propósito De probar al pueblo Hay momentos Mi amado hermano Donde Dios callará Y esperará Ver cuáles son Nuestras acciones Esperará A ver cuál es Nuestra actitud Si aún en medio Del silencio Somos capaces De esperar en él Pero hay momentos Mi amado hermano Donde el silencio De Dios Es provocado Por nosotros mismos Por nuestra rebeldía Por nuestra desobediencia No hay nada más triste Que ver a un cristiano Que por más que llore No encuentre salida Que por más que ore Dios no responde Mire yo sé Han habido momentos En mi vida En que Dios Ha guardado silencio Y donde nos hemos sentido Confundidos Donde quizás La ansiedad Ha tocado Nuestro corazón Y no hemos sabido A dónde ir Ni a quién ir Ni qué hacer Pero damos gloria A Dios Que en medio De ese silencio Hemos sabido esperar Y cuando usted espera En Dios Tarde que temprano La voz de Dios Le va a dirigir A donde usted Tiene que caminar Bendito Jesús Pero hoy en día Mi amado hermano Hay muchos cristianos Que por más que oran Por más que ayunan Por más que hacen Bendito Dios Mire mi amado hermano Es que fue tanta La rebeldía Fue tanta La desobediencia Que sus corazones Mire mi amado Se endurecieron Y ya Dios Se apartó de ellos Ya Dios los desechó Eso fue lo que pasó Con el pueblo de Israel Y es entonces Mi amado hermano Donde el pueblo de Israel Cayó en un cautiverio Muchos cristianos Han caído En un cautiverio espiritual Y están padeciendo Las consecuencias De su maldad Bendito Dios Pero déjame decir De mi amado hermano En esta hora Que tarde Que temprano Los 70 años Se van a acabar El tiempo De la cautividad Se va a acabar Y gloria al Señor Por aquellos Que decidieron Esperar en Él Porque quizás Muchos en medio De la cautividad Van a huir Van a correr Se van a ir Más lejos de Dios Pero habrán otros Que esperarán en Él Porque confían Que las promesas Del Señor Se cumplirán En cada una De sus vidas La condición Mi amado hermano Del pueblo de Israel Durante esos 70 años Fue una condición Deplorable Vivieron oprimidos Por el pueblo Babilónico Volvió a la memoria De ellos Aquellos años De esclavitud En Egipto En uno de esos Salmos Mi amado hermano Aquellos hombres Que tenían sus Arpas Y cantaban Ellos mismos Dicen Decidimos Colgar nuestras Arpas Nos piden Que cantemos Y que adoremos A Dios Pero ya no Tenemos ganas De cantar Y tristemente Muchos cristianos Dentro de las iglesias Se encuentran así Vienen a la iglesia Pero no tienen Gana de cantar Vienen a la iglesia Pero no tienen Gana de alabar Vienen a la iglesia Y no tienen Gana de venir Pero gloria al Señor Que Dios todavía Sigue teniendo Misericordia de usted Y lo sigue trayendo Aunque no tenga Gana El espíritu Lo está empujando ¿Sabe por qué? Porque esos 70 años Se van a acabar Y la bendición De Dios llegará Y es después De esos 70 años Donde Dios Despierta Mi amado hermano El espíritu De Neemías Neemías comenzó A preocuparse Por la condición Del pueblo Neemías comienza A indagar En cómo se encuentra Jerusalén Cómo se encuentra Su pueblo Y es entonces Donde él recibe Noticias En que el pueblo Se encontraba En gran mal Y en gran afrenta Y que el muro De Jerusalén Había sido Derribado Y las puertas Habían sido Quemadas Con fuego Es en ese momento Que el profeta Jeremías Dice la palabra Del Señor Y al oír eso Lloró ¿Sabe qué es lo bonito Mi amado hermano De usted vivir En la palabra De Dios ¿Sabe qué es lo bonito De vivir cerca De Dios Que aunque llegue El mal a su vida Y aunque muchas veces Llore La palabra del Señor Siempre estará Martillando Su corazón Y es en medio De esa condición En la cual Se encontraba Jerusalén Y el profeta Donde vino A su memoria Las palabras Escritas Por Moisés Y es ahí Donde el profeta Se recuerda Lo que decían Las escrituras Y le recuerda A Dios Y le dice Acuérdate De las palabras Que diste A Moisés Tu siervo Diciendo Si vosotros Pecares Yo dispersaré Por los pueblos Pero si os Volvéis a mí Yo los recogeré De donde quiera Que estén Y él le dice Nosotros somos Ese pueblo El profeta Mi amado hermano Comienza A compungir Su corazón Delante de Dios Aquella condición Lo llenó De tristeza Aquella situación Trajo aflicción A su vida Su pueblo Se encontraba Mi amado hermano En una condición Deplorable La ciudad De sus padres Se encontraba Destruida Él era El copero Del rey Artajer Era el rey De aquellos días En Babilón Y es ahí Mi amado hermano Donde al ver Artajer La condición Del profeta Lo mira Y le dice ¿Por qué tú Estás triste? Dice la palabra Del señor Que él se asustó Él se asombró Al escuchar Aquella pregunta ¿Por qué Estás triste? Y Nehemiah Responde ¿Cómo no he De estar triste Si mi ciudad Casa De los sepulcros De mis padres Está desierta Y sus puertas Consumidas a fuego Esa es la iglesia Que Dios Está buscando En estos días Una iglesia Mi amado hermano Que se entristezca Por la condición Del pueblo Del señor En estos tiempos Una iglesia Que llore Mi amado hermano Y aflija Su corazón Delante del rey Porque entiende Que la condición En la cual Se encuentra La iglesia Del señor En estos días No es la más favorable Dios está buscando Un pueblo Diferente Un pueblo Que se preocupe Y un pueblo Que quiera Mi amado hermano Marcar la diferencia ¿Dónde está ese pueblo En este lugar Que quiere marcar Una diferencia Aún en estos tiempos Tan difíciles Un pueblo Mi amado hermano Que no señale solamente Sino que se atreva A decir Esto se puede arreglar En estos días Mi esposa Me decía Acerca de una persona Muy famosa Que usted verá Ahí en las redes sociales Y predica La palabra del señor Y quizá Mi amado hermano Muchas de las cosas Que esta persona Hace No las compartimos Pero a veces Yo veo Mi amado hermano Como esta persona Es atacada Señalada Vituperada Por muchos De aquellos cristianos Que se hacen llamar Predicadores De la senda antiga Predicadores Que hablan Acerca de la santidad Y eso Y ellos usarán Mucho La frase De que hay que Desenmascarar Al diablo Bendito Dios Y yo meditaba En eso Mi amado hermano Y como le decía Aunque yo no estoy Muy de acuerdo En cosas Que esta persona Hace Pero desde el momento Que yo veo Un predicador Señalar a otro Predicador Yo digo Este no está Desenmascarando Al diablo Este se está Desenmascarando Al sol Bendito Dios Porque quien es Usted para señalarle La paja Al ojo De su hermano Y no se está Dando cuenta De la viga Que usted Quizás tiene Gloria al Señor Y yo Pensaba en eso Y meditaba en eso De como la iglesia De nuestros tiempos Se ataca Los unos a los otros Nos mordemos Los unos a los otros Nos comemos Los unos a los otros Nace el celo Nace la envidia Bendito Dios Porque aquel Quizás tiene Más seguidores Que yo Y todas estas cosas Mi amado hermano Créame Que entristece En el corazón De Dios A quien servimos Porque ese no es El propósito De Dios Y usted me dirá Ay pastor Pero entonces Que se debe de hacer Mire mi amado hermano Mi trabajo Es escudriñar La palabra del Señor Retener lo bueno Y desechar Lo mal Ese es mi trabajo Mi trabajo Es escudriñar Lo que es de Dios Ay pastor Pero entonces Usted está promoviendo A esta persona Yo no estoy promoviendo A nadie Yo no promuevo A nadie Bendito Dios Pero tampoco estoy Mi amado hermano De acuerdo En que la iglesia Del Señor Viva como perros Y gatos Ese no es el propósito Bendito Dios ¿Sabe por qué Me gusta la palabra Del Señor? Porque en ella Es que nosotros Encontramos respuesta Bendito Dios A todas las cosas Es por eso Que me encanta Pablo Mi amado hermano Pablo era un hombre Diferente Pablo era un hombre Mi amado hermano Que cuando se le presentaba Alguna situación difícil Él meditaba en Dios Él lo hacía Con sabiduría Bendito Dios Y es por eso Mi amado hermano Que en una ocasión Vinieron donde Pablo Y comenzaron a decirle Mira Pablo Por ahí andan Unos predicando No es que yo sea Chismoso Pero por ahí andan Unos predicando Que este ministerio Que dices que Dios Te ha dado No es de Dios Por ahí andan Unos diciendo Que si esto fuera De Dios Tú no vivieras Preso todo el tiempo Por ahí andan Unos diciendo Que si realmente Dios estuviera contigo Tú no estarías aquí Estoy parafraseando Mi amado Por ahí andan Unos diciendo Que no te sigan A ti Bendito Dios Que si te siguen A ti Todo le va a salir mal Se han levantado Un montón De predicadores Por ahí En contra de ti Y sabe Que fue Lo que le dijo Pablo Pablo Hay muchos Predicadores Que te están Tirando Te están Atacando Que dicen Que tú No eres de Dios Que dicen Que Dios No está Contigo Ellos dicen Que la iglesia Debería vivir Próspera Porque si Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Debemos que Vivir en Prosperidad Ustedes creían Mi amado Hermano Que este Tira Y jala Desde ahora Esto viene Desde los Principios De Pablo De los Principios De la iglesia Desde que Pablo Predicaba Bendito Dios Pero me encanta La respuesta De Pablo Porque Él le dice Mi amado Hermano Él en vez De echarle La culpa A Dios Por lo que Le estaba Pasando Él en vez De ponerse A atacar A los Que estaban Atacándole Bendito Dios Él se sentó Tomó Pluma Y papel Y empezó Escribiendo Una carta Al pueblo De Filipo Bendito Dios Y en aquella Carta Él les escribe A la verdad Algunos Predican a Cristo Por contienda A la verdad Algunos Predican a Cristo Por envidia A la verdad Algunos Predican a Cristo Por pleito Bendito Dios Y otros Lo hacen Con amor Pero sea Que lo prediquen Por contienda O por chisme O por amor Yo me gozo Porque Cristo Está siendo Predicado Bendito Dios Ese tiene que ser La visión De la iglesia Si predican Bien O predican Mal Si lo están Haciendo De una manera Que tiene que ser O no Ellos darán Cuenta A Dios Mi visión Tiene que ser Que las almas Escuchen El evangelio De Jesucristo Ese tiene que ser El mensaje De la iglesia Por lo menos Ellos le están Predicando A alguien Usted Y yo Ni al gato De la casa Le predicamos Poderoso Dios Y si tiene Perro Perro Lo es Señor Le adoramos Jesús Hermano Hermano Esa es la triste Condición De la iglesia Usted Y yo No vamos A evitar Que las masas Sigan Este tipo De personas Bendito Dios Usted Y yo Mi amado Hermano Por más Que nos Levantemos No vamos A hacer Mi amado Hermano La diferencia Atacándonos Los unos A los otros Sabe Como usted Va a hacer La diferencia Siguiendo Predicando El mensaje De Jesucristo Sabe Usted Como va a traer A la gente A la verdad De Dios Predicando La palabra De Dios Esa es su Responsabilidad No pastores Que yo estoy Defendiendo El evangelio Yo estoy Defendiendo La palabra De Dios El evangelio La palabra De Dios No necesita Quien lo defienda Se defiende Sola Bendito Dios Usted defienda Su fe Para que el día De mañana No esté Tan bien Como ellos Porque mire Aquel que está Firme Que no caiga Dice la palabra Del Señor Hoy estamos Bien El día De mañana No sabemos Mejor Mi amado Hermano Seguir En el camino De Dios Ese era el sentir De Nehemiah Mi amado Hermano Ver la condición En la cual Se encontraba El pueblo Y es ahí Donde el rey Lo ve triste Y le dice Que cosa Pides Versículo 4 Capítulo 2 Que cosa Pides Nehemiah El único Que puede Darte Lo que pide Es el rey Artajerges Representaba La autoridad No era judío Pero Dios Lo había permitido Dios había permitido Que llegara Al poder Porque Dios Tenía propósito Con este hombre La Biblia Dice que Él es el que El que Gloria al Señor El que inclina El corazón Del rey Hacia un lado O hacia otro Al rey Ciro Dios se atreve A llamarlo Mi ungido Un rey Que no era judío Un rey Pagano Que servía A dioses Un rey Idólatra Y Dios Lo llama Mi ungido ¿Por qué? Porque iba a ser Instrumento De Dios Para bendecir A su pueblo Instrumento De bendición Para bendecir A su pueblo Es por eso Mi amado hermano Que nuestro trabajo No es señalar Poderes Ni presidentes Ni gobernadores Mire mi amado hermano Sino que nuestra responsabilidad Es orar por ellos Para que Dios Incline sus corazones A favor De sus hijos Para que Dios Bendiga a la iglesia A través de estos hombres Que quizás son paganos Que quizás en ellos No hay temor Pero si usted ora Por ellos Dios los utilizará Para bendecir A su pueblo Gloria a Dios ¿Qué quieres? Nehemiah Mi amado hermano Podía pedir Lo que él quisiera Nehemiah Era el copero Del rey Copero del rey Era el encargado De beber la copa Del rey Antes de que el rey Bebiera Porque los reyes En aquellos tiempos Mi amado hermano Y como hoy en día Tenía muchos enemigos Los reyes Tenían muchos enemigos Mi amado hermano Y siempre estaban Buscando envenenar Al rey Y era por eso Que había un copero Y Nehemiah Era ese copero ¿Sabe qué trabajo Es ese? Que usted tiene Que estar Mi amado hermano Bebiendo la copa Del rey Para ver si Si usted no se muere Entonces el rey La puede beber ¿Qué trabajo? ¿Cuánto le gustaría Trabajar como copero Del rey? Gloria a Dios Se imagina un trabajo Así Que paguen Bueno Le adoramos Ese era el trabajo De Nehemiah Pero Nehemiah Tenía uno Que le protegía Nehemiah Podía pedir Lo que él quisiera Pero aunque él Podía hacerlo Dice que él fue a Dios Oró a Dios Y entonces pidió Porque él no pidió Conforme a su voluntad Sino que pidió Conforme a lo que Dios Quería Y le dice Si tu siervo Ha hallado gracia Delante de ti Envíame a Judá Y si place al rey Darme cartas Para que los otros Gobernadores Me den paso Hasta que llegue a Judá Y cartas Para el guarda Del bosque Que me dé madera Porque ha llegado La hora De edificar Y el rey Le otorgó Todo lo que Nehemiah Pidió Cuanto en esta hora Están pidiendo Cuanto en esta hora Están pidiéndole a Dios Mira una de las cosas Que yo quiero que entienda El día de hoy Que cuando usted salga De esta puerta De este lugar Bendito Jesús Usted se lo lleve Bien metido Ahí en su cabecita Es que estamos viviendo Un tiempo De pedir Bendito Dios Dios le está diciendo En esta hora Mi amada iglesia Bendito Jesús Y anoche yo meditaba Eso en el Señor Y el Señor Mi amado hermano El Señor me dio Un sueño precioso El día de anoche Gloria sea el nombre Del Señor Mire mi amado hermano Acerca de los planes Y acerca de los proyectos Que tenemos Bendito Dios Y Dios me estaba diciendo Pide que vas a recibir Bendito Dios Pide que la ventana De los cielos Se han abierto Para ti Iglesia del Señor Este es un tiempo Donde tú puedes pedir Te dice Dios Aquella necesidad Que tú has estado pasando Aquella situación Que ha estado Mire mi amado Viviendo Y quizás te has estado Bebiendo las lágrimas Este es un tiempo Donde tú puedes pedir Y te aseguro Que tú vas a ver La mano de Dios Usted mismo Mi amado hermano Es testigo De las cosas Que Dios está haciendo En medio nuestro Que aunque somos pocos Dios está bendiciendo El día viernes Aquí teníamos Un culto precioso Cuántos se gozaron El culto El día viernes En este lugar Un culto glorioso Mi amado hermano Bendito Dios Y es una gran verdad Lo que decía Nuestro hermano Mario Es un tiempo Mi amado hermano Donde comprará Sin dinero Bendito Dios Un tiempo Donde Dios Traerá bendición No tenemos dinero Pero aún con todo Y eso Dios enviará Su bendición Hasta que sobreabunde En este lugar Es un tiempo Mi amado hermano Donde hay que pedir Gloria a Dios Pide iglesia Pide lo que necesita Siempre que sea Conforme al propósito De Dios Para edificar Su casa Para crecer En el Señor Pide que Dios Te lo va a dar Pide y pide bien Pide con sabiduría Que la bendición Vendrá de los cuatro vientos Así te dice Dios Dios enviará bendición Hasta que sobreabunde Mi amado hermano A tu casa Gloria a Dios A tu familia A tus hijos A tus hermanos Dios enviará bendición Pero si algo Me hacía entender El espíritu de Dios Mientras Preparaba este mensaje Es que aunque La bendición de Dios Vendrá En abundancia Y aunque el Rey Nos concederá Todo lo que queremos Hay unos que están Escuchando Y hay unos que no están Contentos con lo que Dios está haciendo Y es en medio De esa situación Donde comienzan A levantar Los tobías Es en medio De esa situación Donde se levantarán Los zambalad Con el propósito De desanimar Al pueblo Déjenme decirle Amado hermano Que Dios Nos va a bendecir ¿Cuánto dicen Amén? Dios va a bendecir A la iglesia Pero el diablo No está contento El diablo Está enojado Dice la palabra La palabra del Señor Mi amado hermano En el versículo 10 Que cuando Zambalad y Tobías Oyeron Lo que Dios Estaba haciendo A través del Rey Bendito Dios En la vida De Nehemiah Ellos Se disgustaron Disgustaron En extremo Sabe que el diablo Está disgustado Con usted El diablo Está enojado Pero yo ando Con el Rey Yo ando Con Dios Y mi Dios Anda con mi Zambalad Y Tobías Escucharon Amado Omar Dios quiere hacer Cosas grandes Amado Ángela Dios quiere hacer Cosas grandes Amado Julio Dios quiere hacer Cosas grandes Pero prepárese Porque el diablo Se va a levantar El diablo Se va A levantar Ay pastor Pero no que el diablo Ya se levanta Si lo que estoy viviendo En casa Pastor Pues prepárese Porque si aún con todo Y lo que usted está viviendo En casa Usted sigue caminando El diablo sigue Más enojado Y si él está viendo Que con lo que está haciendo Usted no se detiene Él va a buscar La manera De detener Bendito Dios Como que lo hace usted Más gloria al Señor Prepárese Porque el diablo No va a hacer La guerra Iglesia Pero haga como Nehemias Acuérdese De su palabra Acuérdese De la palabra Del Señor Que nos dice Que más grande Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Mayor es el que Está con nosotros Bendito Dios Que aquel que está En el mundo Solamente Dios Mi amado hermano Así se oponga Quien se oponga Así se levante Quien se levante Bendito Dios Estamos confiados Y estamos seguros Que no hay diablo Que se levante En contra de la iglesia Del Señor Jesucristo Podrá mi amado hermano Tirar patadas De ahogado Como decimos A ser las últimas Que le quedan Porque sabe Que está vencido Sabe que está derrotado Sabe que la iglesia Del Señor Está en victoria Y sabe que un día Nos iremos con el Bendito Dios Y es por eso Que le está buscando La manera De detenerlo Bendito Dios Pero la iglesia Del Señor Camina Mi amado hermano Y da pasos firmes Confiando En que Cristo Nos dará la victoria En que en el Somos más Que vencedores Bendito Dios Y que nada Ni nadie Nos va A detener Póngase de pie Bendito Jesús Gloria a Dios Ya me quedé sin vos Mi amado hermano Me quedé sin vos Gloria a Dios Dios es bueno ¿Cuántos saben Que Dios es bueno? Dios es bueno Edificar en medio De la oposición No es fácil Aquellos dos hombres Quisieron Desanimar al pueblo Traer temor Hubieron ocasiones Que llegaron Como que iban A querer ayudar Al pueblo Pero sus propósitos Eran de tener La obra Que aquellos hombres Habían emprendido Tal era La situación Que vivía Israel Que en medio De la construcción De los muros Dice que con una mano Construían Y en la otra Tenían la espada Y esa tiene que ser La condición En la que el pueblo Del Señor Este en estos tiempos Usted y yo Debemos caminar Con el propósito De edificar Pero nunca soltar La espada Del Espíritu La espada De la palabra Del Señor Esa es nuestra espada Y con ella Edificamos mejor Y con ella Edificamos más rápido Bendito Jesús Hacemos un llamado Todo aquel hermano Que anhele Necesite la oración Hermano En esta hora Pase al frente Que yo quiero orar Quiero orar Por usted Bendito Jesús Para que Dios Lo bendiga Grandemente Yo sé que sus luchas No son fáciles Igualmente las mías No son fáciles Hay una carga Mi amado hermano Que llevamos Pero él dice Que traigamos a él Todas nuestras cargas Que él nos hará descansar Él nos dará Ese descanso Bendito Jesús Si usted en él Necesita la oración Pase al frente Queremos orar Rapidito Bendito Dios Si Dios le habló A través del mensaje Si usted está pasando Alguna situación Bendito Jesús Y usted entiende Que solamente él Le puede dar la salida Hermano En esta hora Pase al frente Y busque La presencia del Señor En él hay plenitud De gozo En él hay salvación En él hay vida Bendito Dios Te adoramos Jesús Bendito Dios